Soy José Antonio Reyes, jugador del español, y este es mi jugador perfecto. Ale Batistado, la verdad porque es que no entiendo qué peinado llevan, no lo sabe ni él. Bueno, Zamorano. ¿Por qué? Solo había que verlo como saltaba con los pequeños. Xavi. Yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores que he podido ver en el mundo. Bueno, pues hay mucho, pero yo creo que un compañero que he tenido ha sido Vitolo, la verdad que es un fenómeno como peces. Jesús Navas. Yo creo que ha sido un jugador que no se cansaba por muchos partidos de jugar a seguir. Crisovia. Lo tuve el año pasado, estos años atrás, y la verdad que es un jugador que tiene una fuerza que no es normal. Por su pierna derecha. Bueno, no sé, hombre. De tu manera que quedaba con alguien, yo creo que ahora mismo Cristiano hace lo mejor y por su pierna derecha. Ahora mismo Messi, por supuesto. A Messi también. Es un jugador que en cualquier situación del juego se hace en cualquier regate, en cualquier lado. Pues no sé, me tengo que quedar también con Crisovia. Yo creo que llegamos a las 3 de la mañana, se metía en el frío. La verdad que para eso era un fenómeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!